Victoria de Peñarol ante Malvin, triunfazo Martín. Bueno, primero de nada, felicitaciones. No te toca estar en la cancha, pero sí apoyando al plantel. Bueno, anoche sí, la verdad que tremendo partido. Bueno, ya empezamos a levantar, ¿no? Me parece que veníamos con un bajón importante. Y bueno, me parece que los últimos partidos que ganamos antes de irnos a la Champions nos hizo bien. O sea, también jugamos muy bien en la Champions, más allá de que perdimos los partidos. Pero me parece que nos sirvió para levantar el nivel. ¿Cómo estás? Tanto en lo físico como en lo mental para volver. Y físicamente, digamos, o sea, me falta un poco. Más que nada, o sea, agarrar el ruedaje de nuevo de lo que es ir y vuelta. Pero bien, bien, ya arranqué a platicar con el plantel. Ya me incorporé completamente, así que hay que seguir laburando nomás. Y esperar nomás que pase un tiempo más para agarrar aire y esas cosas. ¿Hay una fecha aproximada para la vuelta? No, no, me parece que cuando esté pronto ya voy a poder volver tranquilo. Pero, no sé, capaz que en dos semanas puedo estar en tres o en una. Así que me parece que tengo que darle nomás, no aflojarle y seguir trabajando duro. ¿Cómo influye en lo anímico el tema de no poder apoyar a tus compañeros, colaborar con tu granito de arena, tanto en lo local, jugando el descenso, como en lo internacional, entre los mejores ocho? Y es bravo, ¿no? Es bravo. Obviamente que para todos los jugadores estar afuera es complicado, más por una lesión. Pero bueno, hacemos lo que podemos desde el banco y bueno, siempre el apoyo incondicional a mis compañeros. Pero está, es durísimo a veces ver que no puede dar una mano. Y bueno, hay que estar siempre fuerte de cabeza para volver lo más fuerte posible. Aparte, un año que se veía bien para vos, porque primero jugando en metro en verde y rojo, agarrando rodaje, minutos y en Peñarol ahora también. Sí, sí, sin duda. Ya había terminado con una buena temporada en Peñarol el año pasado. Y bueno, la verdad que está, una lástima haber terminado con verde y rojo así. Pero bueno, son cosas que pasan y que no hay que aflojarle y hay que estar fuerte de cabeza siempre. Bueno, y ahora quedan dos. Matemáticamente, siguen con chance. ¿Capaz que hoy se aseguraron un repechaje? Hoy por lo menos nos aseguramos un poquito más de tranquilidad, ¿no? Pero hay que seguir dándole. Me parece que los dos que vienen también son durísimos y bueno, no hay que aflojarle. Hay que meter esos dos y estar tranquilos nosotros, ¿no? Y en cuanto a los extranjeros, ¿cómo están? Porque hay cuatro. ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Ni idea, ni idea. Eso que lo decía Pablo. Pero la verdad que, bueno, como venimos ahora estamos jugando bien. Y bueno, obviamente que lo decide el cuerpo técnico, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa. ¿Y el plantel cómo está? Bien, bien, bien. ¿Cómo te digo? Me parece que la Champions no hizo bien. Y bueno, levantar un poquito más el nivel nos ayudó muchísimo. Martín, me llevo por la cucaracha, como se dice. ¿Que anduviste robando, tomando prestado a un sequía de baque total? Sí, sí. Como saben que trabajo con esas cosas, que me vienen bárbaros. Así que yo agarro todo lo que me dan. Ahora, entonces en casa, ¿sos el indicado para trabajar con eso? Sí, sin duda que sí. Sí, siempre tengo que pegar algo, así que... ¿La familia cómo está? Viene bien, viene bien. Esperando a ver que arranque a jugar, así viene a ver los partidos. ¿Están deseando volver o aprovechando de casa? No, no, no. Están con ganas de volverse. Martín, como por la lesión te vamos a hacer entrega del jugador Poxipol, por la resistencia y las ganas de volar. Bueno, muchísimas gracias y bueno, a ver si me pega la rodilla por lo menos. Ese ya no lo vas a usar, porque ya usaste esa nota. No, y bueno, siempre vienen bien. Martín, lo mejor para lo que se viene y pronta recuperación y pronta la vuelta. Muchas gracias, saludos. Ahí estuvo Martín Aguilera en la victoria de Peñarol sobre Malvinca. Gracias.